Bueno, vamos a probar la grabación en modo acción del iPhone contra el Rocksteady de la DJI Osmo Action Grabando en 2.7K, 60fps El iPhone grabando a 2.8K, si no recuerdo mal En 60fps también Voy a subir la cuesta esta corriendo un poco, a ver Luego me enfocaré yo Vamos a subir un poco a saco Está dura la cuesta, eh Está dura Bueno, ahora voy a hacer lo mismo Pero grabándome a mí mismo, así Después de descansar un poco, que si no, no puedo hablar Voy cambiando Por el sol, para que veáis como se ve Tengo el modo más estrecho en la DJI, ¿vale? Porque si pongo el siguiente modo, que es un pelín más ancho Ya es mucho más ancho que el iPhone Y el encuadre no queda igual Esto es lo más parecido que he podido conseguir en cuanto a encuadre Bueno, voy a correr ahora enfocándome hacia mí Yo creo que voy a parar Antes de matarme Porque ni llevo el calzado adecuado Ni son buenas condiciones para correr Por aquí, sinceramente No porque está asfixiado, eh No, por eso no Es que va Creo que se verá bien Más que nada porque estas pruebas Ya es la segunda vez que las hago Pero la anterior vez Con el iPhone había grabado en 4 En 2,8K 30 FPS Y he tenido que repetirlo Porque con la DJI estaba A 2,7K 60 FPS Y quería que grabaran igual Así que he repetido las pruebas Pero he podido ver que se veía Bastante guay Cuando he comprobado las grabaciones Así que En el iPhone se verá bien En la DJI ya sé Que se ve bien He hecho muchas pruebas Aunque no sea 4K Porque la DJI Forma Action 4 Que sí que puede grabar así Pero en 4K 60 FPS El iPhone no El iPhone se queda En 2,8K Si no recuerdo mal 60 FPS Que ya está bien Lo malo Es que como hagas esto Con una iluminación Regulera Ya no te digo En interiores a oscuras No Una iluminación Muy buena El iPhone pierde Una calidad Impresionante La grabación Y se ve Como el culo En cambio La DJI Mantiene mucho mejor La calidad Cuando estás grabando En condiciones de luz Peores ¿Sabes? Y eso es debido a que El iPhone Cuando activas el modo Acción Ya te avisa El teléfono Que si estás en un sitio Con poca luz No lo va a hacer bien O se va a ver como el culo ¿Sabes? Así que Para el modo acción del iPhone Días así Soleados Si quieres aprovecharla Y que se vea bien ¿Sabes? Porque si no Te va a salir un truño Bueno Pues nada Vamos a ver si esta vez Ha salido bien todo No tengo que volver A repetir las tomas Porque estoy un poco cansado Ya sinceramente Por cierto El modo acción Tiene autoenfoque Porque no lo sé Vamos a probarlo Si no Si El modo acción Tiene autoenfoque En la Action Cam En la Action Cam En la DJI Osmo Action 4 no tenemos autoenfoque En ningún modo Así que nada Ya me comentáis En los comentarios Que opináis vosotros Al respecto De la comparativa Un saludo Chao Un saludo Un saludo Un saludo